Estuvimos el sábado pasado probando en el Autónomo Río Cuarto y bueno, la verdad que nos fue muy bien, el auto respondió muy bien y bueno, así que decidimos ir a correr al cabalón este siguiente semana. Bueno, Cuco, contale a la gente en qué categoría, con qué auto, qué número, para que te pueda seguir este domingo. Bueno, la categoría que vamos a competir, bueno, es en el Córdoba Pista, en el TC Pista 4000, vamos a competir con una Chevy, con el número 96, color gris y azul, está pintado, es de un equipo ahí de Río Cuarto Competición, donde nosotros ya formamos parte de ese equipo con el auto de tierra en la parte de chasis, nos atienden ellos. Y bueno, la motorización de esa Chevy es de acá de Maquena, la hacen el Esteban, el Hondre y el Nico, que dejamos agradecer, que sin ellos yo no podría hacer nada, porque bueno, nacieron en el Tío 600 y ahora tuvieron el año pasado la idea de armar el motor de esa Chevy y bueno, estamos corriendo con una motorización de acá de Vicuña Maquena. Bueno, ya pudiste probar, como dijiste en Río Cuarto, te pudiste comparar con algunos otros, cómo lo ves, cómo te sentís vos como piloto en una Chevy, porque no, te hemos visto correr en diferentes categorías, con diferentes autos, pero bueno, estamos hablando de algo potente, ¿no? Así que bueno, cómo te sentís vos. Sí, la verdad que es algo muy distinto a lo que venimos manejando en la tierra, ¿no es cierto? Pero la verdad que es muy lindo, son otras sensaciones, otras velocidades de curva, también otras velocidades finales de la recta, pero bueno, nos vamos adaptando, tenemos que seguir girando, hay que aprender mucho, pero bueno, estamos trabajando con esa gente de Río Cuarto Competición, con toda la parte de telemetría, todo, que eso nos ha ayudado muchísimo a avanzar con pocas vueltas y sacando los defectos. Tanto arriba del auto, la aceleración, el frenaje, el radio, el giro, la verdad, la tecnología hoy se ha metido en todos lados, con los autos, carreras, ¿sabes? Y bueno, estamos, estamos yendo por ese lado y hemos cortado muchísimos pasos. Bueno, seguramente no, no te sorprende mucho a vos parte de esta tecnología, porque también estás un poco también en lo tuyo, ¿no? Y podés entender más cuando te dicen de las mediciones. Sí, la verdad que sí, a mí me apasiona eso, así que esa parte me gustó muchísimo también, y bueno, estamos trabajando mucho en eso, y eso nos hizo avanzar mucho. Yo creo que no vamos a estar de mitad de pelotón para atrás, pero bueno, vamos a ir mejorando, hay muy competitiva en la categoría, hay mucha gente de muchos años, mucha experiencia, pero bueno, tenemos fe que de a poco vamos a lograr estar en la punta, no sé si este año o el que viene, pero en todo lo que lo hemos propuesto con los chicos, es llegar a una meta y la hemos cumplido. O sea, diciendo, nos propusimos salir campeón y hasta que no salimos campeón, nos dejamos de practicar y mejorar, y en esto también nos vamos a poner una meta de poder llegar adelante, y ya te digo, no sé si este año o el que viene, pero lo vamos a lograr. Y con mucho trabajo, como vos decís con los chicos, con mucha paciencia, ¿no? Porque no pudieron estar en la primera carrera, pero eso no los obstaculizó a decir, bueno, este año está perdido, sino que al contrario, girando y girando, te vas a ir haciendo al auto y a la categoría, ¿no? No, seguro, no pudimos estar en la primera, era muy pronto, estaba todo este tema del COVID, y por respeto a un montón de gente y un montón de cosas, no quisimos participar, y bueno, ahora ya como que las cosas van un poco mejorando, entonces bueno, ya la mayoría de los pilotos también están participando, entonces decidimos participar también. La primera fecha lo hicimos más que todo también por respeto, por cuidarnos y cuidar a los demás, ¿viste? Sí. Pero a esta fecha ya vuelven casi todo, el 90% de los pilotos vuelven, así que bueno, decidimos volver también. Bueno, Coco, contanos, ¿cuándo parten ustedes hacia Córdoba y cuándo empieza tu actividad en la pista? Bueno, nosotros vamos a ir el sábado, el sábado en la mañana tempranito, el auto lo lleva el equipo, nos lleva todo el auto, todos los llevan ellos el viernes, van a estar ya presentes en el cabalén. Bueno, nosotros vamos a salir el sábado bien tempranito de acá para poder estar tipo nueve, que ya hay la reunión de pilotos, ya empiezan todos los entrenamientos todo el sábado, y las clasificaciones todo el sábado. Y las series se corren a las nueve de la mañana, la nuestra, y la final es dos menos cuarto, me parece que viene el cronograma, si no es fuerte lo paso por WhatsApp para que vos lo pases. Ajá. A la hora que vamos a correr la final, y se televisa por América Sport. Exactamente, sí, sí, allí el amigo Ema Drueta nos manda siempre todo lo que es el Córdoba Pista, también, este, bueno, todos los pilotos que nos representan a nivel nacional, los pilotos de Río Cuarto y Zona, así que, bueno, estaremos pendientes, y, bueno, no te sientas presionado por los otros pilotos que te rodean, porque eso los cargaba, che, le digo, no le metan presión al coco, porque muchos de los que están ahí al lado tuyo son todos pilotos, y ya conocemos cómo manejan, ¿no? Entonces, seguramente esto vale para, porque es una gran familia, simplemente nos reímos un poco de cómo comparten cosas entre ustedes, ¿no? Y qué bueno que se escuchan entre ustedes también cuando hay algo para mejorar, ¿no? Sí, la verdad que sí, que se ha hecho un lindo grupo, yo te digo, hace ya ocho años que estamos juntos, compitiendo acá en Bulnes, y bueno, hemos probado ir a San Luis, y ahora incursionamos en la parte de asfalto, así que la verdad que es un grupo muy lindo, ya hemos estado unidos, y bueno, la CVE, para que le identifique, va ahí con el carter grande, y se dispone más bien en el frente, así que siempre represento a mi pueblo, ¿no?